Sí, pero no me tomes por un cualquiera, amigo. No me tomes por un cualquiera. Yo tengo mis preferencias, como todos. Por ejemplo, a mí no. A mí no me gusta. Este tipo tiene nombre de cueva, Axlor. Pero en realidad Axlor es un yacimiento prehistórico del Paleolítico situado en Dima y aunque él se desembuble por la zona de Borreca Holanda, no tiene un pelo de tonto, ¿no? Eso sí, tiene fuego. Y es lo que nos explica en su divertidísimo show de un poco más de una hora donde el ingenio, la chispa y el descaro fluyen como el agua de Bruce Lee. Tiene seguridad, naturalidad y rapidez mental que le permite hacer giros mordaces y punzantes. No deja títere con cabeza y lo hace con imaginación y armonía. Explica y justifica cada parodia para que los ofendiditos no tengan excusas. Aunque hoy día este tipo de personas son capaces de denunciar al mismo Denson Washington por dar palizas en sus películas, ¿no? Axlor, que recurre también a chistes clásicos que customiza, renueva y moderniza, sabe medir bien los tiempos y las reacciones del público, que también está a la altura. Es decir, ríe cuando hay que reír y aplaude cuando toca. Muchos de ellos ya le conocen porque su presencia en redes sociales es activa, como lo son las otras actividades que desarrolla y que te invito a conocer, ¿no? Porque este tipo también es un mago, es un ilusionista que genera ilusión, buen rollo y se aprovecha de sus múltiples ocupaciones laborales para aportar autenticidad a todo lo que hace, ¿no? Axlor ofrece un bolo trabajado, baqueteado, experimentado y eficaz porque consigue la risa, la carcajada y el doble giro mental que obliga al público a pensar. Ese deporte que está en desuso y como requiere el esfuerzo, pues no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Axlor da gracias a Dios por vivir una vida que no le tocaba, pero se coló en la fila y quiero pensar que si no se dispersa, con todo el tiempo que lleva ofreciéndose al público, su nombre se pronunciará mucho, incluso lejos de Dima. Pero es bien sabido por toda mi cuadrilla que yo un fin de semana que no actúo, voy a la residencia de mi barrio y a la que se maneja bien con el taca-taca, tiqui-tiqui. Es una obra social que tengo. Me desgraba a final de año y a veces me dan la paga, que eso es la hostia ya. ¿Sabes?